Muy buenas a todos, estamos de nuevo con Seller y han metido un pequeño pachecillo en el cual lo que han hecho es básicamente mejorar las barricadas y mejorar un poquito lo que viene, bueno un poquito, hace bastante más daño Las trampas de pinchos, vale, se han enfocado un poquito en, en, a ver donde están, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por algún lado están, por algún lado están que lo sé yo Vale, las barricadas las han mejorado, vale, las han duplicado básicamente, las han mejorado, duran un poquito más Y las trampas de pinchos también las han mejorado ¿Dónde estaban las trampas de pinchos, loco? A ver, está la barricada, la cama, el arco, los explosivos A ver, a ver, a ver, dónde están los... Pero da igual, el caso es que las han mejorado, ¿vale? De hecho, vamos a poner ahora un par más Que realmente no iba a ponerlas por aquí, pero bueno Voy a iluminar esto de aquí, ¿vale? He hecho un par de antorchas que no teníamos Porque quiero iluminar esto por aquí un poquito, ¿no? Vamos a ir poniendo cosillas Aunque sea poco a poco, pero ir poniendo alguna que otra ¿Vale? Vamos a iluminar aquí Ahí, eso de ahí, ¿vale? Y vamos a poner una de las barricadas aquí De modo que, bueno, pues tengan que hacer por lo menos un pequeño circuito ahí, ¿vale? Eso es, perfecto Y eso lo dejamos tal que ahí Nos vamos a colocar las vendas Como veis aquí tengo más barricadas que pondremos en otros sitios Y, uy, tengo que dejar ahí 14 lingotes Está formando, nada, muy poquito, ¿vale? Pero está formando un poquito para poder avanzar con cosillas De hecho, tengo 709 balas Y tengo 38 y 30 en el cargador, ¿vale? Así que eso por un lado Esto lo dejamos por aquí Que como veis todavía tengo bastante hierro Muchas balas Y vamos a dejar también esto por aquí Que podríamos hacer bastante más Y los dos explosivos Que, bueno, vamos Debería ir con explosivos No te voy a engañar Pero, bueno, me lo he gastado en otras cosas Con lo cual ahí lo dejamos Vale, tenemos dos opciones Tenemos, por un lado Que han mejorado un poquito la inteligencia artificial De los zombies En el sentido de Ir por el camino más rápido Para cogerte Y no hacer el mismo que tú haces ¿Vale? Por otro lado También han retocado una cosa Que no sé si le habrán hecho aposta o no Y es una cosa que había al principio del juego Y es que Los zombies Cuando se encuentran con un obstáculo Lo atacan Para poder llegar más rápido a ti ¿Vale? Y eso lo quitaron Entonces Lo han vuelto a poner Me imagino que Al volver a poner Que vayan más rápido hacia ti Pues lo que han hecho es eso El modificarlo y atacan los objetos ¿Qué ocurre? Que con eso se puede lootear Muy fácil las cosas ¿Vale? Sin necesidad de tú gastar herramientas Ni nada De hecho Toda esta valla de aquí ¿Vale? Cuando me he venido Se la han cargado los zombies Y he aprovechado Para que me destrocen coches Y cosas así ¿Vale? O sea que los puedes utilizar Para que, bueno Te hagan un buen farmeíto A ver Vamos a ver ¿Qué tal se nos da hoy? Voy a gastar un ventaje Porque quiero ir a tope De hecho Debería haber dormido algo Porque vamos con la estamina Un poco justa Así que hay que encontrar algo Que nos dé estamina ¿Vale? A ver Voy a hacer que me siga Bueno No tiene que haberme metido por aquí Ahí estamos Falla la canalla Vale Quiero que rompa algo ¿Vale? A ver Quiero que rompas algo Lo que tú quieras Pero rompe algo Rompe algo muchacho Bueno Si no es grande No lo rompe Vale En otro juego Como un poco raro Y extraño Pero bueno Voy a tener que cargármelo Ahí, ahí ¿Veis? ¿Veis? Ya empieza a atacar ¿Veis? Y lo que te va a hacer es Si se bloquea Él Con Cuál motivo que sea Efectivamente ¿Veis? Que va rompiendo todo En el momento en que se atasque Y su línea recta hacia ti Si hay algo entre medias Que pueda reventarlo Lo va a reventar Y tú ya puedes luterar tranquilamente Mira, esto nos va a dar vida Y posiblemente algo de energía Eso es Rompe, rompe, rompe Si está muy bien Tú rompe cosas Tú A mí no A mí no me rompas Rompe, rompe Es que no me Bueno, venga Me lo voy a cargar Dos balas Vale Bueno, parece que no viene nadie Así que vamos a aprovechar Pinchos No Sácate esto Ponlo esto aquí La brocheta da vida Y hambre Ok No, necesitamos algo que nos dé energía Un Una bebida energética de esas No está nada mal ¿Vale? Y luego también han corregido Un bug del Del boss En el cual pues Bueno, básicamente Lo que hacía era que Con bobos de bebida Uf Pues mira que bien va a venir esto Bébetelo Utilizar Utilizar ¿No bebe? Eso es cosa mía Sí, está bebiendo Y no se vacía Utilizar Vale, esto te lo vas a utilizar Necesitamos Bebida energética ¿Eh? Toma, esto Borrar Esto Borrar Y esto Bueno, vamos a poner ahí Y ya veremos ¿Vale? Vida y hambre Ok Vale, pues voy a seguir Y si no A ver, puedo dormir por aquí Tampoco ¿Durmo aquí en la casa? Lo mismo se me lía Espera, voy a hacer una cosa Voy a romper esto de aquí Y seguimos hacia adelante A ver, esto fuera Vale, pues voy a dormir Diez horas No O aguanto un poco Y luego duermo Espera, vamos a ver Es que hay que intentar conseguir una bebida Nada No hay bebida A ver Que me vayan viniendo los zombies Vamos limpiando Mira, están rompiendo el coche de abajo Le ha dado un par de toques A ver Vale, van a robar balas Y cosas así Ok Hay como mucho menos zombies El otro día cuando pasamos por aquí Había como 200.000, ¿no? Vale, estoy cansado Vamos a llamar la atención de muchos Eso es Buenísima A ver No falles Carac Ahí, ahí Buenísima Calma, calma, calma Hay menos zombies, ¿eh? Yo veo que hay menos zombies Vale, sí, sí Yo creo que hay bastantes menos Me va a dar un poco de pena dormir ahora Ahí, ahí Dropeame, dropeame para hacer bombar Esa es la buena Eh, ¿cómo que no? Mira, esto te lo comes Esto Fuera Y viene, si coges Esto Eso es Eso es Y más yerrecillo Noto Noto que el juego no va fluido del todo, ¿eh? Me da un poco Esto se acaban de respawnear, ¿eh? Ahí, ahí Rompe maceteros Venga, vamos Que tengo que limpiar esto Lo que pasa es que, a ver Si limpio esto Me voy a dormir Y luego respawnean Es como un poco meh Pero bueno Venga, a ver Vení unos cuantos Va Se me Se me va a liar Pero Que vengan unos cuantos Venga, sí Sí, sí Que si no Pumas, explosiones Me están reventando, ¿eh? Quieto Me quedo como muy parado Al disparar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy súper concentrado, ¿eh? Bueno, ahí vamos Vale, vale Que estoy aquí atacando Vale, vale Pues hemos Hemos hecho buena limpieza, ¿eh? A ver Un Red Bull de esos No me vendría mal Bebida energética Vamos bastante bien ¿Cuánta gente hay por aquí, macho? Venga Venid todos del tirón Venid todos del tirón O sea, no No, no No volvéis Venga A lo mejor me tenía que haber curado Antes de hacer esto Pero está bien la cosa Como aparece más cada vez, ¿eh? Vale, es que encima Va a venir la horda ahora Vale, sí Me voy a ir a dormir Todo lo rápido que pueda Venga, rápido A dormir A la cama esa Hay que dormir Porque va a venir la horda Se nos vale Vaya, hombre Es solo el único que quería Pero no quiero perder tiempo Rápido A dormir Venga Trece horitas Trece horitas del tirón Vale Lo bueno Tenemos mucha energía Lo malo Seguramente responden los zombies Parte buena Estamos muy arriba Parte mala Estoy grabando muy arriba Pero bueno Más o menos vamos bien Vamos bien Quiero Me gustaría llegar al gordo ¿Vale? Porque sé que la comisaría está abajo Pero, claro Me gustaría llegar al gordito Cúrate Cúrate antes de nada Mira, el cuero sigue ahí Cosa que está bastante bien Cúrate Es por la mañana Más tempranito Siete y media Cosa que está muy bien Si veis, por cierto Que no he dicho nada Que ahora han puesto el Abajo a la izquierda ¿Veis esto de aquí? ¿Vale? Como han puesto la I para castear La C y tal O sea, la I para mochila Para castear Y esas cosas Esto Utilizar Esto me lo tenía que haber comido antes Vale Esto Esto fuera Y pilla el cuero Venga Ya lo he hecho mal Ya lo he hecho mal A uno y lo hago mal Venga No Me pilla Vale Le creo que la onda expansiva De la explosión Ha aumentado Ligeramente Es una percepción Que tengo Vaya con alto Vale 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 Va bien Va bien la cosa Venga Hay que seguir subiendo Va Vamos a acumular un poco Que aquí hay mucha gente Ahí estamos No me han dado Perfecto Vale Venga Vale Vale Va bien la cosa Va bien la cosa Y a mí como destrozan todo Para que llegaran a ti Madre mía Es una piraña Loco No ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Vale Vale Bien 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 Vale De vida De vida Voy bien Tendría que haber traído aquí Para hacer Munición Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Unos pantaloncitos Ricos Vale Una camiseta Ok Ok Los pantalones Que dan No dan nada Nada que nos interese Básicamente Vale 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 Ok Ok Y la camiseta Tenemos una igual ¿No? Pero mejorada Ok Si porque esta es camisa de cuero Vale Bueno pues oye Ni tan mal Oye Tenemos balas De esto Han destrozado Un montón de cosas Malísima A ese le quedaban Dos balillas A ver Prefiero que reventéis No Buena Buenísima Oye Han mejorado Ah que estoy con él Venga Llámalo como yo Digo han mejorado Pensé que tenía el revolver ¿Sabes? Digo Uy Han mejorado el daño Pero no Tenía la metralladora puesta Dale 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 Cúrate Cúrate Vale Es que Estoy gastando un montón De balas Y me está costando Un montón Llegar arriba Es una cosa exagerada Esta eh Hazte telas No se si tengo hueco Si Vale pues que me gaste telas Me haga vendas Me lo stalke Y de esta manera Tenemos un poquito más de hueco Estoy intentando avanzar De la casa para arriba Pero como veis Es bastante complicado Porque salen bastantes zombies A ver si conseguimos Subir lo suficiente Como para poder girar A la derecha Pero es que A ver Se nos complica la cosa eh Se nos complica la cosa Venga Perfecto Vale Cinco balas Seis Vale Ok ok A ver Vamos a intentar evitarles Tengo Tengo sed Me ha tocado La botella de agua Infinita Eh Es que mira 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 a todos Que vuelven a venir Pero bueno Pero queréis Dejar de salir Vale Gracias Mira mira Como piraña Mira como piraña Ojo Me pilla Adiós Adiós donde me he metido No 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 ¿Habéis visto lo que había ahí? ¿Habéis visto lo que había ahí? Oh 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 Pero No Pero No Pero ¿Cómo voy a pasar yo todo eso? Que tengo que llegar al Big Boss Es imposible pasar por ahí A ver Imposible no Los mismos si te vienes con cinco o seis bombas Vale Dices Bien Bien Pero claro Tengo que volver a base Tengo que volver arriba Y hacer las bombas es complicadete Es complicadete No complicadete Sino que tengo que coger los recursos necesarios Vamos Que está la cosa Difícil no Lo siguiente Pero quiero llegar al Big Boss O sea Mi idea es llegar al Big Boss este O sea Por la ventana Vale Aquí la cuestión es que vamos bien ¿No? Sí Vamos a utilizar esto ahora Perfecto Ok Vale Ahora la botella sí que sale vacía O sea que el bugueito se ha parado Y ¿Ves? Esto Siempre pasa Respawneas Respawneas en el sitio donde estabas Pero fijaros la estamina ¿Vale? Esto tiene que ser un bug Porque a mí no me digas que Claro Si duermo catorce horas Va a ser de noche Pero bueno Venga va Son cosas que pasan En mitad de la noche Vemos como locos Como locos vamos Venga Catete Cargai Vamos 18 minutos Va a ver la cosa Bien Bien 10 de la noche Vamos a intentarlo Va Vamos a ir por la casa Vamos a irnos pegados aquí a la derecha Vale Vamos Vamos Noto el juego Un poco fluido No me cansaré de decirlo Pero es que es verdad Uff que bien Esa es buena Esa es buena Ahí estamos A ver Cálmense Cálmense Esto Fuera Eso es bueno Eso es bueno Eh Y las vendas Llevo 15 Llevo 12 Vale Y de agua Es lo que me falta Vale Viene la horda Déjame beber agua rápido No me dejo de beber agua ¿Por qué no lo he cogido? Ojo Que no me ha dado nada Vale Y por aquí no se puede ¿No? Está la valla esta A ver No quiero disparar Eh Ojo Que han roto algo por ahí Verás que Digo Verás como me pongo a beber agua Y aparecen todos Venga Bebe el agua Sí Pues sí que se bugea Sí Venga Fuera esto Pilla esto A ver Venga Primera explosión En la cara Se Ojo Ojo Se me atasca aquí esto Bueno Bueno Vale Es que es la horda Es cortita Es cortita Va He pillado muchísimo He pillado muchísimo O sea Es una cosa espectacular No mueras Vale A ver Estoy a punto de palmarla Como explote la palma A ver Hazme el favor Cúrate Cúrate Antes de que venga nadie Cúrate Vamos Es de noche Está la cosa complicada Pero se queda un color rojo Vivo O sea Esas partículas rojas en el suelo Iluminan nuestro camino ¿No? Es Se sabe por donde hemos pasado Venga va Rápido 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 Ahí vamos A ver Buen loot Nos estamos llevando ¿Eh? No te voy a engañar De hecho Estoy por poner un cajón aquí arriba ¿Sabes? Tengo aquí uno Y rellenarlo todo Pero bueno Tú esto gástalo Y dirás ¿Por qué gastas eso? Porque hazme caso Gasta Gasta Y tú esto ¿Ya? ¿Bebes tranquilamente? ¿Sí? Gracias Ya están aquí Ya están aquí Están al acecho Están al acecho A ver Fuego cruzado no vale ¿Eh? Quiere morirte Bueno, 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 bueno Me ha hecho un spawneo ahí De ataques Más rápido De los que ya se piensa ¿Hierro me cabe? Sí, vale Si el hierro me cabe Está bien la cosa Uy, madre ¿Qué viene? ¿Qué revienta? Vale, está ¡No! ¿En serio? Cúrate Cúrate Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que viene más Que viene más Pero es que no paran No paran Tom Tom Mira, hay disparo arriba Tom 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 Mira, mira Otro es que viene Mira otra es que viene Una cosa espectacular Pues tiene un muy mal sitio ¿Eh? Muy, muy mal sitio Muy mal sitio Muy mal sitio ¡No! ¡Ay, no! ¿Cómo ha sido? Pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero bueno Venga, vamos Vamos Dale, 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 dale Vamos, dale, dale Enchúfales A todos No te dejes ni uno Bueno, pero tampoco falles Hasta luego, Lucas No, no Corre, corre, corre Me salvo Me salvo por el perro Es que no puedo avanzar Pero si es que no puedo Voy a tener que volver a hacerme las bombacas esas enormes ¿Eh? Que yo quiero avanzar O sea, de verdad Yo quiero avanzar Pero si es que no puedo Si es que no puedo ¿Cuántas balas me quedan? No me he corralado Cúrate la última Cúrate la última Cúrate, cúrate, cúratelo A ver Mi intento De verdad que mi intento es avanzar Pero es que ya va Si es que sigo con 700 balas Y ya llevo por 300 Y no avanzo A ver, aquí tengo para hacer un montón de balas ¿Eh? No nos engañemos Si quieres estar quieto en tu vida No sé que me hace más que ser explosivo El ratio de spawn Míralo, otro más Pero bueno, por favor Venga, anda, explota Explota Otra horda Pero bueno, o sea, por favor Venga, vamos Hay que ahorrar balas Vamos Venga Vamos Venga Otro que va a explotar Y otro dos Venga Me puedo tirar aquí toda la vida, ¿eh? Y toda una vida Bueno 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 Venga Vamos Venga Ahí está Tira con la boca ¡Pam! Tira con la boca ¡Pam! Tira con la boca ¡Pam! Explosión que te va ¡Pum! Tira con la boca ¡Pum! Tira con la boca ¡Pum! ¡Pum! Tira con la boca Pero ¿por qué? Otro Otro No falles tanto, por Dios Que vamos palita a palita Para que atines Venga, vamos Vamos Otro Otro que explota ¡Otro que explota! ¡Otro que explota! ¡Otro que explota! ¡Nun reventón! No voy a pasar en la vida Bueno, 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 bueno ¿Se viene gordita o qué? Vale, o sea Ya A ver, te voy a decir una cosa Lo que es avanzar, avanzar No, pero lo que es llevarme materiales Escucha Para llenar dos sacos Ay, pelotón de fusilamiento Y viene otra Pues sal a la Así, no, sal de aquí, sal de aquí que ya vienen más Sal de aquí que vienen más Izquierda, izquierda, derecha Un momento rápido, un momento rápido Espera, bueno, vente aquí debajo Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Es que ya, ya son Madre mía, ya está amaneciendo, por Dios Voy a curarme, voy a curarme Una curita, a ver, está amaneciendo Esperemos que ahora exponen menos O sea, yo estoy aquí súper concentrado Para que no me maten e intentar avanzar Pero estáis viendo que Que o hago una mega locura Que es lo que voy a intentar hacer ahora Porque es que si no No veo opciones aquí, ¿sabes? Es que no veo opciones, macho O sea, veis que soy capaz de esquivar hasta todos los disparos Pero es que, o sea, por favor, ¿eh? Venga, sí Ya sé que se me va a liar, ¿vale? Se me va a liar y yo lo sé Pero es que, a ver No hay otra forma, ¿vale? O se me iría O es que 251 balas ¡18 de estas! Se me va a liar mucho Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Venga, vamos No estoy deseando Se han reventado el autobús Ya, venga ¡Vamos! ¡Venga! ¡Para acabar esto! ¡Venga! ¿Qué capítulo tiene que acabar hoy? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso es Venga, poco a poco Eso es Ahí Ahí Vamos Vamos Venga Ir explotando, va El día El día que cuando explotéis Matéis a vuestros mismos compañeros Que, uff Qué feliz voy a ser Venga, ahí ¡Vamos! A la conga De Jalijo Esto es como un rodeo ¡Yi-ha! ¡Vámonos! Por arriba, por arriba, por arriba Que se me lía, que se me lía ¡Vámonos! Otro más ¡Venga, otro! ¡Venga más, gente! ¡Eso es! Lástima, no tengo una bomba ahora Uff, qué lástima de hierro ¿Qué haces, carajo? ¡Cómo ocurre! Venga, ahí Vamos, vamos, vamos ¡Mira, menos rodeo llevo! ¡Pero es que no paran! ¡Mira, no paran! ¡Sí, que hay más! ¡Venid vosotros también! ¡Vamos! ¡Todos para abajo! ¡Eso es! ¡Venga, claro! ¡Cómo no! ¡Claro, eso es! ¡Venga, a reventar como la moñoña! ¡Eso es! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡No! ¡Se me lía! ¡Se me lía! ¡Se me lía! ¡Estoy a un toque! ¡Estoy a un toque! ¡Estoy a un toque! ¡No puedo parar! ¡Estoy a un toque! ¡Que me disparan todos! ¡No! ¡El de la bomba! ¡Recarga! ¡Vamos! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡Una bomba, tío! ¡Una bomba! ¡Y la que hubiese liado! Vale, yo lo voy a dejar por aquí. Hoy lo vamos a dejar por aquí. ¡Madre mía, chaval! ¡Lástima de bomba, por Dios santo! La que hubiese liado ahí con una bomba, ¿eh? ¡Espectacular! O sea, que es una cosa exagerada. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Voy a intentar continuar el próximo día más o menos por la misma zona. Intentar hacer una locura de estas. Tirar un par de bombas y a ver si así podemos avanzar. Porque habéis visto todo lo que he juntado ahí. ¡Madre mía! Una cosa espectacular, espectacular. Y bueno, seguiremos viendo todos los cambios que hagan. Y poco a poco, pues sí, digo yo que alguna vez conseguiré llegar al gordopilo ese. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. ¡Adiós!